Comienzan a prepararse el partieron, el mejor hizo eres único, en el primero es Gerald, en los 1200 con un cuerpo de ventaja, con Arkenai, corta distancia por favor, va pasando al primer lugar, segundo queda Gerald, tercero pase del largo, cuarto Pucsian, no, rectifico, cuarto Blueheaven, quinto Pucsian, sexto de Vingao, en la curva de los 900 con Barkenai, dos cuerpos, segundo Gerald, por fuera Barkenai, Vingao que en el segundo lugar y a corta distancia sobre Barkenai, que mantiene un cuerpo de ventaja, tercero Pucsian, cuarto Gerald, quinto Pardal, sexto Blueheaven, séptimo pase del largo, octavo Willy, último Mubi Mubi, comienzan a girar la curva, con Vingao que mantiene el primer lugar, seguido de Barkenai a un cuerpo, tercero Gerald, cuarto por fuera Pucsian, quinto Blueheaven, sexto lugar para Willy, están entrando a tierra derecha, y Barkenai pasa al primer lugar, segundo quedó el Gingao, tercero Pucsian, cuarto Gerald por los palos, quinto Blueheaven, acortando distancia Pucsian en los últimos 200, Barkenai cae en taja sobre Pucsian, tercero Blueheaven, sigue Pucsian tratando de pasar al primer lugar, mantiene cae en taja Barkenai, segundo Pucsian, Barkenai lo aumenta a pescueso, segundo Pucsian, que chata de pasar al primer lugar, los dos iguales y gana Barkenai, segundo Pucsian, tercero Blueheaven, cuarto el Gingao, quinto se dedica a pase del largo, sexto Mubi Mubi, séptimo Pardal, octavo Gerard, noveno Willy, último él es único. Comienza la preparación, el partido Gerard, el mejor hizo él es único, en el primero el Gingao, en los 1200 con un cuerpo de ventaja, Barkenai corta distancia por favor, pasando al primer lugar, segundo queda llegar, tercero pase del largo, cuarto Pucsian, no, rectifico, cuarto Blueheaven, quinto Pucsian, sexto el Gingao, en la curva de los noves para Willy, están entrando a tierra derecha, y Barkenai pasa al primer lugar, segundo quedó el Gingao, tercero Pucsian, cuarto Gerard por los palos, quinto Blueheaven, acortando distancia Pucsian en los últimos 200, Barkenai cae en taja sobre Pucsian, tercero Blueheaven, sigue Pucsian tratando de pasar al primer lugar, mantiene cae en taja Barkenai, segundo Pucsian, Barkenai lo aumenta a pescueso, segundo Pucsian, que trata de pasar al primer lugar, los dos iguales y gana Barkenai, segundo Pucsian, tercero Blueheaven, cuarto el Gingao, quinto se dedica a pase del largo. El Gingao y quinto hinausходит una ventaja desde el final del año, cada uno también ap Noramónin Πucsian, ilegas ni en mi rato con la塊, 63 grados regresa a pucsian, tercero, yük 350,arc otherwise, cerca de los dos senales, un fallec опять delico más alto. Un último departamento porque están de paso su trate, Där el 17 малень sobie se da más humildad interior en taja Barberla, FC Zeroasing chicas, un consélano, como una Fabrik y Jary vendedores fíj 옛날, por el apoyo del Day 잡am, sino incluso el proceso interés en taja Barberla, y la monotera höra final se da más vuelto en línea. Gracias por ver el video.